Creo que hemos colocado como en dos clases y un poco más, hipertensión, otro tanto. O sea, algo que les sirva, pero en realidad yo creo que estamos con el tiempo exacto. Por más que se haya alargado, es más para entregar notas, para tomar algunas otras evaluaciones. Y quienes sí están atrasados, y no sé, por favor, si te comunicas, Karen, con los compañeros, con la delegada del grupo DIC. Para poder preguntarles en qué están, ¿no? Porque me dicen una cosa los docentes, que están bien, pero ellos creo que solo están haciendo seminarios. Y el otro grupo, no sé si el doctor Molina haya podido adecuarse o equipararse en el listado de las clases. Ellos sí están atrasados. Sí, doctor. La delegada me dijo que esta semana avanzaron lunes, miércoles, y también el viernes se iban a recuperar. Imagino que con eso se iban a igualar. Listo. Perfecto. Pero que me dé una llamadita, por favor, dale mi teléfono. Y una llamada. A la delegada. Ya. Lo que voy a hacer es tratar de avanzar una parte y al final, si es que nos queda un tiempo, les voy a repasar algo, pero como te digo, es muy largo el tema y no sé cómo repasarles, ¿no? Tal vez sí. Endocarditis. Vamos a ver. Gracias. 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 La endocarditis infecciosa es la colonización por parte del endocardio por microorganismos. Tiene una alta mortalidad intrahospitalaria, se dice que puede llegar hasta un 20%, o sea, de cada 10, 12 van a morir, y al año llegar a un 40%. Con una lesión típica, denominada vegetación, que en realidad es un conjunto, un conglomerado, una masa formada por plaquetas, fibrina, colonias microscópicas de microorganismos y células inflamatorias. Esto puede afectar en el corazón válvulas nativas o protésicas. Puede afectar comunicaciones oceanas, o comunicación interventricular. Puede afectar el ductus, o puede afectar grandes vasos, y a lo cual se llama endarteritis. Las vegetaciones, como ven, macroscópicamente se observan así, y parecen vegetales, ¿no? Algunos podrían decir coliflor, ¿no? Y esto, por ejemplo, es uno debido a un streptococoviridans. Al producir estas masas, van a producir alteraciones en la válvula, perforaciones en la válvula, y van a producir, o fusiones, y van a producir que esta válvula sea insuficiente. Si tenemos una comunicación interventricular, esta también hace propicia para la formación y colonización por microorganismos, y puede producir una endocarditis. La comunicación del ductus arterioso, la presistencia del ductus arterioso, como se ve aquí a la derecha, hace que también haya un momento de flujo alto, y pueda producir una colonización por esta lesión endotelial a este nivel, y producir una endocarditis a nivel del shant, una endarteritis. La endocarditis infecciosa, pues, es de evolución, ¿no? Y evoluciona con el tiempo, comenzando desde la parte infecciosa, y puede llegar a perforar, como les dije, diferentes estructuras, principalmente las válvulas, depende del sitio de la infección, depende del microorganismo que lo esté infectando, y los factores de riesgo predisponentes, por ejemplo, los pacientes que son posoperados, o pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita, son más predisponentes, y en las personas aparentemente sanas, los adictos a drogas por vía endovenosa, los que se colocan, ¿no? Todavía existe, aunque a la hora las drogas son diferentes, ya han evolucionado, pero los que se colocan vía la venosa sin cuidado, hacen infecciones, especialmente la válvula tricuspida. Esta es una clasificación de las endocarditis infecciosas, y en la primera parte vamos a ver la ubicación y la lesión, según la ubicación. Y según la ubicación de la infección, podríamos catalogarla en una endocarditis, según la ubicación de la infección, la presencia o ausencia de material intracardíaco en infección o endocarditis de la válvula nativa, y del lado izquierdo todavía podemos definir, endocarditis de válvula, pero ya no nativa, sino protésica de una prótesis válvular izquierda, y ahí va a depender del tiempo, ¿no? Si tenemos una endocarditis que va a ser en menos de un año, o que no ha pasado un año antes de la cirugía, se llama precoz, y si ya pasó más de un año, denominamos endocarditis de válvula protésica tardía. La endocarditis del lado derecho o la endocarditis relacionada a dispositivos como marcapasos o desfibriladores o resincronizadores, ¿no? Pues son cables que están en el lado derecho del corazón y se pueden infectar. Según el modo de adquisición, o sea, podemos decir que se puede adquirir en intrahospitalario, y a lo cual se llama endocarditis infecciosa nosocomial. Generalmente, estos son pacientes hospitalizados más de 48 horas. Las comunitarias o nonosocomiales, que son los signos y síntomas, comienzan antes de las 48 horas, pero todavía están en el hospital, están internados en un paciente en contacto con asistencia sanitaria. Por ejemplo, asistencia en casa, que está con medicamentos endovenosos en casa, o están en el diálisis, que son los van por unas horas a la diálisis, o están en quimioterapia intravenosa y ha pasado menos de un mes, o están hospitalizados en un servicio de cuidados agudos menos de 90 días, pues viven en un servicio de asistencia geriátrico o de cuidados a largo plazo, los adquiridos a la comunidad propiamente dichos son los signos y síntomas, comienzan 48 horas después del ingreso en un paciente que no cumple los criterios de una asistencia sanitaria, o sea, que no está en los endocarditis nosocomiales o nonosocomiales, y la endocarditis asociada a drogas, al uso de drogas. Otra forma de clasificar sería si la endocarditis está activa, en la cual hay una fiebre recurrente de hemocultivos positivos, o hay una morfología inflamatoria activa, especialmente esto cuando vemos en una operación intracavitaria, o el paciente se encuentra en terapia antibiótica o evidencia histopatológica de endocarditis activa. Y de acuerdo a la recurrencia podemos llamar en recaídas o reinfecciones. La recaída es la repetición de los episodios de endocarditis y está causada por el mismo microorganismo, recae, pero menos de seis meses después del episodio inicial. Mientras que la reinfección, generalmente es una infección por un microorganismo diferente, o es la repetición de un nuevo episodio, pero más de seis meses después del episodio inicial. La incidencia en países desarrollados de endocarditis infecciosa varía entre cuatro a siete por cien mil habitantes y, como les he dicho, deben existir algunos factores predisponentes, dentro de ellos las cardiopatías congénitas, las valvulopatías reumáticas, las valvulopatías por degeneración, o sea, por la edad degenerativas, o la presencia de dispositivos dentro del corazón. También esta incidencia aumenta con la edad y puede llegar a un 25 o 35% en relación al cuidado de salud y hasta un 30% de casos pueden ser en válvulas protésicas seis a doce meses después del reemplazo. O sea, serían endocarditis infecciosas protésicas precoces, ¿no? Cualquier tipo de microorganismo puede infectar y producir una endocarditis. Sin embargo, si hacemos un recuento, ahí son pocas las especies que causan la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa. Y el patógeno varía con el tipo clínico y también de acuerdo a la puerta de entrada. Si es una infección urinaria, generalmente serán granos negativos. Si es por la piel, está filococo. Si es por la cavidad oral, otro tanto. Si es por el trato respiratorio, también, ¿no? Entre ellos, si es cavidad oral, piel y trato respiratorio, está streptococovirida, está filococo y los microorganismos del grupo Hasseg. También va a haber variación de acuerdo a la endocarditis producida en válvula nativa o válvula protésica. Gracias. 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 La endocarditis de válvula válvula protésica. Gracias. 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 La endocarditis por dispositivos nosocomial también está producida por estaphylococosaurios principalmente. La endocarditis de adictos generalmente afectan al lado derecho del corazón como lo hemos mencionado, y ahí tenemos al Staphylococcus aureus, a la cabeza. Las infecciones polimicrobianas también pueden producirnos endocarditis. Los pacientes con inmunosupresión, como el HIV, no hay una influencia etiológica predominante en estos. Recuerden que los pacientes que tienen endocarditis, generalmente en ellos, sus cultivos son negativos. Generalmente han tenido tratamiento previo. Y hay algunos otros gérmenes, como el del grupo Hasselt, que hemos estado mencionando, que tienen cierta predisposición. Entonces, lo más importante que deberían llamarse a cabo es que, puede ser por cualquier gérmen, los más frecuentes son los Streptococcus y los Staphylococcus, el Streptococcus de Irida, y no se olviden de las contaminaciones intraoperatorias por Staphylococcus coagulasa negativos y Staphylococcus aureus, principalmente estos. Y si tenemos un evento clínico y los microorganismos que causan endocarditis mayores, ahí están, miren, los Streptococcus, especialmente en las endocarditis adquiridas en la comunidad o relacionados a cuidados de la salud. En las endocarditis de válvula protésica, la mayoría podría ser Streptococcus. Sin embargo, en los endocarditis por infección o los que usan drogas, si es del lado izquierdo, 15% en Streptococcus y del lado derecho, más los Staphylococcus aureus. Entonces, endocarditis de la válvula nativa adquirida en la comunidad, Streptococcus a la cabeza y después Staphylococcus aureus, básicamente. Los relacionados a la salud, establecimientos que brindan atención en salud, Staphylococcus aureus a la cabeza, después podría ser el enterococo. Los que están relacionados a válvulas protésicas menos de dos meses, hemos dicho los Staphylococcus coagulasa negativos y el Staphylococcus aureus, pero más los coagulasa negativos. Los que están entre dos a doce meses, también los coagulasa negativos, Staphylococcus coagulasa negativos. Y los que están más de doce meses, más los Streptococcus que son parecidos a los de la comunidad. Y con lo que usan drogas, pues a la cabeza los Staphylococcus. Tanto del lado derecho, en las del lado izquierdo se equiparan con los enterococcus. Básicamente. Recuerden que si hay un endotelio dañado, va a ser más predisponente a tener un proceso de coagulitis. Mientras que un endotelio sano tiene cierta protección porque no va a haber adhesión bacteriana. Las endocarditis que están asociadas a lesión endotelial estamos las pacientes que tienen valvulopatía, estuipo, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica, que es bien frecuente, la estenosis aórtica, la comunicación interventricular, las cardiopatías congénitas cianóticas, los prolapsos de válvulas mitrales. Y enfermedades cardíacas degenerativas, como hemos mencionado. Entonces, estas condiciones predisponentes que acabamos de mencionar van a producir flujos de turbulencia y estas van a producir una lesión en el endocardio y esto va a producir la aglomeración de este material de fibrina, esta masa, esta vegetación que hemos dicho que tiene plaquetas. Generalmente se forman en estados de hipercoagulabilidad. ¿Qué otros estados de hipercoagulabilidad pueden producir estas endocarditis? No bacterianas, que le llaman. Pueden producir los lupus, pacientes con lupus eritomatoso sistémico, los pacientes con cáncer, algunos dicen hasta desnutrición. Y a eso, por ejemplo, en el caso del lupus, se llama la endocarditis de Lichmann-Sachs, que es las endocarditis no bacterianas. Y una vez que haya una colonización, una bacteriemia que ingresa al torrente sanguíneo, se adhieren a estas endocarditis trombóticas abacterianas o endocarditis no bacterianas y se vuelven infecciosas. Y van colonizando poco a poco, ¿no? Recuerden que esto se produce cuando hay lesión endotelial, ¿no? Pero hay, por ejemplo, gérmenes como el estafilococo, aurius que no produce o no necesita de una lesión endotelial. Y puede hacerlo sobre el endotelio lesionado. Si esto es un velo valvular normal y ya se produce una lesión endotelial, sea por una degeneración, por una valvulopatía, ¿no? Esto va a producir agregación plaquetaria, la fibrina, ¿no? Y esto se llama la endocarditis trombótica abacteriana, Que acabamos de ver. Si esto asumimos que el paciente por algún cuadro infeccioso sea urinario, de cavidad oral, una operación, una cirugía, ingresan bacterias al torrente sanguíneo y llegan a esta zona, entonces eso se llama bacteriemia, lo van a colonizar al llegar a esta zona y va a convertirse ya no en una endocarditis trombótica bacteriana, sino ya en una endocarditis infecciosa. Y a eso se denomina vegetación. Por consiguiente, después puede llegar a la cicatrización y a la lesión de la válvula. Y aquí nuevamente vemos que hay una lesión endotelial, hay una migración o una una bacteriemia con estafilococco aureus que puede llegar, produce enzimas proteolíticas, ingresa, los macrófagos reaccionan, comienzan a deglutirle, reproduce la activación de las células T y estas producen interferón alfa-gamma. Existe más colonización y formación de un conjunto de macrófagos y eso se llama la formación del absceso. Entonces los monocitos ingresan y hacen estos macrófagos y se forma el absceso. Y también los monocitos activados por las estafilococos en sangre que se unen al fibrinógeno actúan liberando factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 6, 8 que son mediadores proinflamatorios y esto produce una inflamación a nivel local y predispone a más lesión y a más formación de estos abscesos y esta endocarditis. La lesión endotelial va a ser por factores hemodinámicos y traumáticos para generarse presencia de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos con depósitos de fibrina se denominan lo que hemos mencionado plaquetas fibrina endocarditis trombótica no bacteriana y esto puede se produce como hemos dicho en estas insuficiencia mitral, mala órtica, cardiopatías congénitas y también se produce en estos pacientes con lupus, con cáncer y después cuando hay maniobras que produzcan lesión de la piel, de las mucosas, va a haber una bacteria meatransitoria y estos se van a adherir y van a colonizar estas endocarditis trombóticas y van a producir la vegetación séptica que va a producir la destrucción de la válvula y va a producir las manifestaciones clínicas y si este produce una bacteriemia persistente la vegetación también va a producir como hemos dicho inmunocomplejos vasculitis glomerulonefritis que no lo mencionamos la misma vegetación séptica va a producir migración de la vegetación y puede dar embolia pulmonar o sistémica a diferentes lugares y dar las manifestaciones clínicas de la endocarditis que lo vamos a mencionar y a eso se llaman aneurismas micóticos va a producir metástasis sépticas y manifestaciones extracardíacas que las vamos a ver también va a producir vasculitis y por estos inmunocomplejos y glomerulonefritis lesión a nivel renal entonces y esplenomegalia por esta bacteria mea persistente entonces si nosotros vemos va a haber manifestaciones por infección manifestaciones por embolia de embolios sépticas embolos sépticos va a haber manifestaciones por reacción inflamatoria a la infección y por la misma infección esplenomegalia a la infección de embolios se ha Entonces, todo lo que hemos mencionado ahora en fisiopatología, que estoy haciéndolo pausado para que se quede degradado, para que ustedes estén recordando estas endocarditis neumóticas no bacterianas y que se colonizan, resultan en un cuadro clínico. Y el cuadro clínico, como hemos mencionado en la parte anterior, se debe a la producción de citoquinas por daño estructural cardíaco de las válvulas, por embolización de los fragmentos de la vegetación, que hemos mencionado, que se llaman metástasis sépticas o que producen aneurismas micóticos. Por la misma bacteriemia, produce una reacción y por injuria del tejido por depósito de estos inmunocomplejos o las respuestas inmunes a depósitos antígenos bacterianos, que son las reacciones inflamatorias y las vasculitis que hemos mencionado en esta diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y laboratoriales de una endocarditis infecciosa? A la cabeza está la fiebre. Se dice que la fiebre más o menos se presenta entre 80 a 90 por ciento de los casos de los pacientes con endocarditis infecciosa. Lo que es las manifestaciones de sudoración o las manifestaciones de la fiebre acompañadas con escalofríos y otros van en 40 a 75 por ciento. La pérdida de la pérdida de la apetito, la hiporexia, la anorexia, la pérdida de peso va en un 25 a 50 por ciento. Las mialgias y artralgias se producen casi en un 30 por ciento. El dolor de espalda en un 15 por ciento. Los soplos cardíacos pueden estar casi en un 85 por ciento, por eso son más sensibles. Los soplos de regurgitación que empeoran o nuevos soplos de regurgitación que antes no tenía el paciente hasta en un 40 por ciento. Las embolias arteriales, entre un 20 a 50 por ciento. La esplenomegalia, un 15 a 50 por ciento. Las manifestaciones neurodógenas, un 40 por ciento. Y otras manifestaciones periféricas, pero que están en los criterios para diagnóstico, como son las reacciones inflamatorias de los nódulos de Osler, las hemorragias sufungiales, las lesiones de Jana Wey, se producen hasta solo un 2 a 15 por ciento. Muchos pacientes pueden tener petequias, 10 a 40 por ciento. Y dentro de las manifestaciones laboratoriales están la anemia, que es la más frecuente, la leucocitosis, que no es tan frecuente, 20 a 30 por ciento. La hematuria microscópica, por eso que en muchos pacientes pedimos examen de orina. En el examen de orina podemos ver hematuria microscópica, hasta en un 50 por ciento. Si pedimos BSG, que es la velocidad de alimentación, está elevado. La proteína C reactiva está elevada, con cualquier proceso inflamatorio infeccioso. El factor reumatoideo es solo en un 50 por ciento. Y si la circulación y si dosamos inmunocomplejos, casi en un 100 por ciento van a estar presentes en estos pacientes. Y si pedimos clon complemento, pues va a estar disminuido en un 40 por ciento. El complemento C. Como hemos mencionado, entonces existen soplos, o la presencia de nuevos soplos, que generalmente son por lesión de la válvula, entonces son soplos de insuficiencia, que inicialmente hemos dicho que estos nuevos soplos que estaban por aquí pueden llegar hasta ser 80, 85 por ciento. Al inicio pueden ser solo un 30, 45 por ciento y llegar a ese 85 por ciento que acabamos de mencionar. Un 30, 40 por ciento de estos pacientes, o sea, de cada 10, 4 van a tener signos de insuficiencia cardíaca por disfunción de la válvula. Generalmente más por insuficiencia válvular aórtica que la mitral. Muchos van a estar asociados a inflamación del miocardio, o sea, miocarditis. Y la insuficiencia cardíaca también por una fístula intracardíaca. Entonces va a haber manifestaciones de congestión pulmonar, como aquí un edema agudo de pulmón. Un corazón que no tiene gran cardiomegalia, pero sí está congestivo, está un edema agudo de pulmón. Y el diagnóstico principal va a ser ecocardiográfico, en la cual se va a evidenciar la vegetación. Y aquí, por ejemplo, este es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular, este es el ventrículo derecho. Ese es un corte más o menos agital que tenemos de este corazón. Y también vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. Y al lado de la válvula aórtica hay una hiperrefrigencia, y si le ponemos color aquí seguramente va a pasar la presencia de un absceso, ¿no? Entre la aorta y seguramente con una comunicación con el ventrículo derecho. Aquí tenemos una comunicación interventricular, un C y B. En este paciente, en la cual tenemos, y aquí hay una estructura, una lesión, una masa. Acomodada. Entonces, y aquí miren cómo pasan del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Se asocia esta comunicación con una infección. Algunas veces puede haber una ruptura cardíaca, ¿no? En esta endocarditis y que va a producir una ruptura del 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 ventrículo izquierdo y una afección del pericardio, ¿no? Disculpenme un ratito. Otro de los hallazgos es el electrocardiograma, que hay que ver qué es lo que tiene. Y en ese electrocardiograma no vemos bien una onda P. Sí vemos que tiene una taquicardia. Parece que una taquicardia del complejo QRS angostos y que se acompañan con extrasístoles ventriculares, ¿no? Estas anchas son diferentes y que muy peligrosamente está cayendo aquí sobre una despolarización y ahí el inicio de la repolarización y podría generar una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Entonces, miren aquí una pieza anatómica de una endocarditis infecciosa con estas vegetaciones que ha afectado la válvula, me parece, mitral. Aquí, ¿no? Que se ve con una buena lesión o parece la órtica, no sé, no lo veo así bien. Parece ir aquí la orta y esto es la, el tronco de la coronaria izquierda. Pero miren cómo lo abrieron y lo, se determina, ¿no? Cómo está afectada esta válvula. Entonces, como hemos dicho al inicio, estas manifestaciones clínicas van a estar relacionadas al problema intracardíaco, como acabamos de ver, con la falla de la válvula, los soplos cardíacos, la fiebre y todo, pero también pueden estar relacionados con manifestaciones. De la duración de la infección es menos frecuente por diagnóstico, en un diagnóstico temprano, ¿no? Si la diagnosticamos cuanto antes y damos tratamiento antibiótico, ya no van a haber estas manifestaciones extracardíacas. En las endocarditis aguda es más frecuente y las manifestaciones pueden ser en piel, en vaso, en riñones, en el sistema esquelético y en las meninges. Aquí, por ejemplo, los nódulos de Osler, ¿no? Que se ven aquí en manos, ¿no? Estas lesiones que podemos ver, no sé si se ve en mi puntero, un ratito aquí, ¿no? En los pulpejos de los dedos de la mano son unas manifestaciones extracardíacas de la endocarditis infecciosa. Son lesiones que duelen, generalmente muy dolorosas, ya hemos visto aquí en las yemas de los dedos, y podría haber en otras zonas, ¿no? En dedos de pies también, pero aquí lo que vemos son en todas las manifestaciones, pero a predominio de estos meñiques, aunque también algo se insinúa en los pulgares y en los son estas manifestaciones. Entonces, son producidas por embolias sépticas que migran las vegetaciones a esas zonas, ¿no? Hemos dicho que afectan a piel, al vaso, a nivel renal, músculo esquelético, las meninges. Y esto es por una diseminación séptica y las embolias sépticas por estas vegetaciones. También podemos tener las hemorragias en astilla o subundiales, ¿no? Miran aquí debajo de la uña, en flama. Que también son migraciones sépticas. Gracias. 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 Y en los pacientes adictos, la fiebre es la más importante, es un poco más raro que se presenten los soplos cardíacos y podríamos encontrar ese soplo de insuficiencia tricuspid. Entonces, cuando producen un pío neumotoras, o sea, la inflamación y la perforación del pulmón, el dolor va a producirse un dolor pleurítico, inspiratorio, intenso, más tos. Es otra de las manifestaciones. A nivel renal, también hay otras manifestaciones, como son las glomerulonefritis, las hematurias que hemos visto. Recuerden que las embolias, estas microembolias que acabamos de mencionar, ocurren hasta casi en la mitad de los pacientes. Y casi en estos, preceden a las manifestaciones de o al diagnóstico endocarditis. Entonces, muchos pacientes pueden ingresar, como ese paciente de la tomografía, de la resonancia, con un diagnóstico de un infarto cerebral. Y en realidad, después es un absceso cerebral. Se dice que después de un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, la prevalencia de estas manifestaciones se reduce hasta lo mínimo, ¿no? De 40, 50, 30 por ciento que mencionábamos, hasta puede llegar un 2 por ciento, un 5 por ciento. Recuerden que los aneurismas micóticos son de origen inflamatorio. Estos microorganismos embolizan los basa basorum y estos desarrollan pequeñas dilataciones que se llaman microneurismas o aneurismas micóticos. Si hay endocarditis de las válvulas protésicas y nativas, la clínica es muy similar. Y lo que más va a producir es una lesión donde está insertada la válvula, lo cual se llama una infección paravalvular. Entonces, los diagnósticos, para tener en cuenta, endocarditis se cuenta con una escala de criterios. La escala de criterios es muy antipa, pero aproximadamente en el 2002 la doctora Lila lo actualizó, ¿no? Y existen dos tipos de criterios, ¿no? Los criterios mayores y los criterios menores de este escalado de estos criterios de Duke modificado. Entonces, Duke es para endocarditis. Criterios de Duke es para endocarditis. Cuidado que se confundan con los criterios para insuficiencia cardíaca de Framingham, por ejemplo. Entonces, estos son criterios de endocarditis, los criterios de Duke. Y los criterios mayores son principalmente los hemocultivos positivos o los cultivos positivos. Y la evidencia ecocardiográfica, ya sea transtorácica o transesofágica, de las vegetaciones. Que es una evidencia del compromiso endocárdico. Dentro de los criterios menores, que están abajo, son todas las manifestaciones, por ejemplo, la predisposición o enfermedades o patologías cardíacas predisponentes, como las cardiopatías congénitas. Las valvulopatías degenerativas, o las que hemos mencionado de origen reumatológico. La inyección por drogas. La fiebre, temperaturas mayores de 38 grados centígrados en el Fahrenheit, más de 100. Los fenómenos vasculares que hemos mencionado, como la embolia arterial mayor, los infartos pulmonares sépticos, los aneurismes micóticos, las hemorragias intracranianas, o las conjuntivales, o las lesiones inmunológicas, las lesiones de Janeway, o fenómenos inmunosodológicos, como son a nivel del riñón, las glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, o los factores reumatoideos. Y algunos criterios menores es la evidencia microbiológica, que es un hemocultivo positivo, pero que no cumple con los criterios mayores y serológicos de una endocarditis infecciosa activa. ¿Y cuáles son los criterios mayores de endocarditis infecciosa? Son un hemocultivo por un microorganismo típico, consistente con una endocarditis infecciosa, y que debe ser tomado en dos hemocultivos diferentes, separados. Puede ser por un streptococco vidans, el streptococobobis, el grupo jases, que hemos dicho, hemófilos, actinodabacillus, el cardiobacterium, el quenela y la quinguela, o por estafilococco aureus, o enterococos adquiridos en la comunidad. También pueden ser producidos por microorganismos consistentes, como endocarditis infecciosa, de unos hemocultivos sanguíneos persistentes, en las cuales se definen como por lo menos dos hemocultivos positivos en muestras de sangre separadas 12 horas. O tres de cuatro hemocultivos, con una separación entre el primero y el último de al menos una hora, tomadas en diferentes lugares. O también, un criterio mayor sería un hemocultivo, un solo hemocultivo positivo, por el germen Coxiella-Burnetti. O la presencia de anticuerpos, la titulación de anticuerpos inmunoglobulina G, mayor de 1 sobre 800 de IgG, de esta titulación. Entonces, básicamente estos son los microorganismos y la evidencia de criterio mayor por el hemocultivo. En el criterio mayor por la evidencia de lesión endocárdica, es la ecocardiografía que hemos visto. Una ecocardiografía en la que se puede ver la masa intracardíaca oscilante, en una estructura valvular, ¿no?, o de soporte, o en un jet refurgitante, o en un material de implantación, ¿no?, como es un marcapaso, por ejemplo, un cable marcapaso. La presencia de un absceso, como hemos visto en una de las ecocardiografías anteriormente, o la licencia parcial o nueva de una válvula protésica, la insuficiencia paravalvular que acabamos de mencionar. O también la regurgitación, la insuficiencia valvular nueva, o que empeora o con cambios de una insuficiencia preexistente. Básicamente, esos son los criterios. ¿Cómo se define el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Criterios patológicos. Dos criterios mayores de los criterios de Duke. Puede ser hemocultivos y endocardio y ecocardiografía. O un criterio mayor, sea hemocultivo y tres menores, o sea un ecocardio y tres menores. O cinco criterios menores. En los criterios patológicos, los microorganismos demostrados por el cultivo de una vegetación o de una vegetación que ha embolizado, o un absceso intracardíaco también es un criterio. Y dentro de las lesiones patológicas, la evidencia de vegetaciones o abscesos intracardíacos demostrados por un examen histológico, esto después de una intervención. Entonces, el criterio de endocarditis infecciosa es por estos. Dos criterios mayores, un mayor y tres menores, o cinco menores. Mientras que una posible infección por endocarditis es solo obtener un criterio mayor y un criterio menor o tres menores. Solo tres menores. Y como hemos visto, los criterios menores son pues la predisposición, la fiebre, fenómenos vasculares, inmunológicos. Y cuando rechazamos o cuando descartamos la posibilidad de endocarditis infecciosa, si encontramos un diagnóstico alternativo que explique la evidencia firme de estas alteraciones clínicas, si se resuelve el síndrome de endocarditis infecciosa con terapia antipediótica antes de los cuatro días. O la evidencia no patológica después de una cirugía o de una autopsia. O aquellos que no cumplan con los criterios para una endocarditis infecciosa por ejemplo. No se olviden que la ecocardiografía nos ayuda a ver la vegetación. Y miren ahí, ven una estructura. Aquí esta es la aurícula izquierda, debería estar todo negro. Y aquí ven una estructura media ecorefringente, ligera. No es tan blanca como esta, pero sí se nota. Esa es una vegetación, esa masa. Recuerden que esta ecocardiografía pues va a depender también del equipo que tengan. Si es un buen equipo van a evidenciarlo mejor. Si es una persona con experiencia también. Y de la estructura del paciente. Si un paciente es muy gordo, muy obeso, a veces es difícil observar. Pero tiene una especificidad casi del 80% y una sensibilidad del 90%. Cuando ya evidencias y no tienes duda, pues haces el diagnóstico. Pero si en estos pacientes tuvieses una duda o no ves bien, lo que debes es pedir una transesofágica, una ecocardiografía transesofágica. La transesofágica es más específica y más sensible. Y si es que esta transesofágica te sigue saliendo negativa, pues repítela en una semana, ¿no? Para ver si se ha crecido un poco más. Y si es que en esta, pues ya no encuentras, ya descartas la enfermedad. Y aquí lo que podemos ver, miren, esta es la válvula mitral. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda. Y lo que vemos es que cuando hay sístole, una contracción del ventrículo izquierdo, un jet reculgitante por esta insuficiencia, por esta masa, por esta vegetación, que ha destruido la válvula, está haciendo que al contraerse, la sangre regrese hacia la aurícula izquierda. Y aquí todavía se asocia una fístula aórtica. Y ahí está la vegetación, ¿no? Nuevamente esta masa que está ahí, que es la vegetación. Entonces, el papel ecocardiográfico en esta endocarditis infecciosa es importante. Se recomienda una endocarditis, una ecotranstorácica como técnica de imagen de primera línea cuando se sospecha la endocarditis infecciosa a nivel de evidencia. Por recomendación uno, nivel de evidencia B. Si es que la transesofágica o la transtorácica está normal, se recomienda la transesofágica en pacientes con alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa. Y se recomienda repetir en siete días, sea la transesofágica o la transtorácica, en un caso de un resultado inicialmente que es negativo, pero todavía tienes alta sospecha de endocarditis infecciosa. Entonces, le das tratamiento, pero le repites. Si la transtorácica es de buena calidad, has visto bien o el cardiólogo te dice que se ve bien y es negativa y la sospecha es baja de endocarditis, pues ya no necesitas hacer una transesofágica. Y si también la ecocardiografía te sirve para el seguimiento de la terapia. Ya diagnosticarse endocarditis, si hay una nueva complicación o sospechas de una nueva complicación, hay nuevo soplo, hay una nueva embolia, hay una fiebre persistente, hay incidencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, abscesos, o bloqueos auriculoventriculares, hay que repetir. Otra de las causas para poder repetir estos transtorácicos es para ver y supervisar el tamaño de las vegetaciones. Y la intraoperatoria, la ecocardiografía intraoperatoria, se recomienda en todos los casos de endocarditis infecciosa que requieran cirugía. O sea, cuando entran a una cirugía por una endocarditis infecciosa y van a cortar, sacar el absceso, por ejemplo, por la vegetación grande, deben entrar con una ecocardiografía intraoperatoria transesofágica. Y cuando terminemos en la medicación, pues hay que hacer, al finalizar la terapia antibiótica, para ver cómo ha quedado la válvula, la función cardíaca, las excepciones valvulares. Entonces, la sospecha clínica, cuando hay entre una sospecha clínica y una cardíaca infecciosa, le pides una ecocardiografía transtorácica. ¿Qué vas a ver? La válvula protésica del dispositivo intracardíaco y ves el transesofágico. Si es una válvula protésica y no ves bien, pues haces transesofágico. Pero si lo ves bien, no. Si hay un transtoráxico de mala calidad, tienes que hacer transesofágico. Si el transtoráxico te dice que sí hay vegetación, lo ideal es que vaya un transesofágico. Pero si es de una válvula nativa del lado derecho y el transtoráxico es de buena calidad, no necesitas hacer este transesofágico. Pero si en la endocarditis transtoráxica no encuentras la vegetación, pues es negativa. Ves la sospecha clínica que tiene tu paciente. Entonces, si tienes alta sospecha, como hemos dicho, llévaslo a un transesofágico. Y si es que es baja tu sospecha, bueno, ya no necesitas hacer más investigaciones. Miren, una válvula protésica, tricaórtica, en la cual se ha infectado y ahí está, miren cómo se han colonizado las vegetaciones en estos pacientes. en cuanto al tratamiento es prolongado. generalmente son cuatro semanas la mayoría. Algunas veces dos, mínimo dos semanas, pero la mayoría de las, el tratamiento es cuatro semanas de duración. Se dan dosis altas de antibióticos, por ejemplo, penicilina, por ejemplo. Y miren aquí, por ejemplo, cuando hay una el uso de la penicilina G sódiga, por ejemplo, usan hasta 18 millones de unidades cada 24 horas divididos en cuatro a seis dosis, ¿no? Más o menos puede ser unos cuatro millones si dividimos tres millones cada ocho horas o cada seis, cada cuatro horas o dos millones o tres millones más o menos que estamos calculando, ¿no? Ceptraxona puedes utilizar dos gramos cada 24 horas intravinoza o intramuscular o ceptraxona más gentamicina por dos semanas y en los pacientes que son alérgicos podemos utilizar la vancomicina. Entonces, para quienes utilizamos, pues preferible en la mayoría de los pacientes más de 65 años de edad con alteración del cuoctavo par craneal o de la función renal, pues es muy bueno utilizar la penicilina. Dos semanas de régimen para los que no con el creatinina adecuada y que mejoran y que no tienen alteración del octavo nervio craneal y la vancomicina está recomendado en pacientes que no toloren las penicilinas, la ceptraxona o sean alérgicos y deberíamos ajustar la dosis de acuerdo a la concentración cérica. Si tenemos una elocarditis por una válvula nativa causada por el streptococco viridans o el streptococco bovis y están relacionados a son penicilinos resistentes o resistencia a la penicilina podríamos utilizar 24 millones que son dosis muy altísimas o cambiar la ceptraxona más gentamicina por cuatro semanas la ceptraxona y dos semanas la gentamicina o la vancomicina para los pacientes que no toleren la ceptraxona o la penicilina. y es producido por estafilococcos y no es por material protésico pues podríamos utilizar la oxacilina la gentamicina la cefasolina y la terapia para endocaritis de la válvula protésica si está causada por estafilococo pues ahí mejor es oxacilina por lo menos seis semanas mes y medio rifampicina que es otro medicamento antibiótico pero que también se utiliza en los pacientes con tuberculosis por lo menos seis semanas asociado a gentamicina dos semanas y para los resistentes a oxacilina pues la vancomicina la rifampicina más gentamicina es una buena combinación y otra cosa de las que debemos saber entonces es también cuando operar y mandar a operar estos pacientes cuando se requiere una cirugía para un alta óptima del paciente para que salga el paciente cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva moderada severo por una disfunción de la válvula los pacientes que tienen válvulas protésicas inestables con decencia parcial los pacientes que tienen terapia antimicrobiana óptima pero a pesar de esta terapia antimicrobiana óptima están con bacterimia persistente los que han perdido la efectividad de la terapia antimicrobiana o microvisida como ejemplo los hongos o las endocarditis por brusela el estafilococo aureus o una endocarditis por estafilococo de válvula protésica por estafilococo aureus con una complicación intracardíaca o cuando haya una alteración de la válvula protésica después de una endocarditis infecciosa con tratamiento óptimo antimicrobiana la cirugía debe ser fuertemente considerada en los pacientes que tienen una extensión perivalvular de la infección en los pacientes que tienen pobres respuestas especialmente en los estafilococo aureus que involucran válvula órtica y mitral las que tengan vegetaciones grandes más de 10 milímetros de diámetro de un centímetro y estas tengan riesgo incrementado de ser embolígenas las que tengan una fiebre inexplicable más de 10 días y con cultivos negativos en una endocarditis valvular o sea persiste con la fiebre o las que endocarditis que pobremente de pobre respuesta a las altas dosis de antibióticos entonces son los resistentes a los antibióticos tipo enterococos o vacilos gran negativos también hay algunas emergencias que deben poner en que ponen en riesgo la vida del paciente y que se les somete a una cirugía en el mismo día especialmente cuando hay una recurgitación aórtica aguda con una presierre de la válvula mitral o cuando hay un absceso del seno de balsalva roto y que hace una ruptura hacia el corazón derecho o si hay una ruptura como hemos visto en esa pieza anatómica en la cual hay una ruptura del miocardio y dentro del saco pericárdico es urgente y entramos dentro de los dos primeros días cuando hay una obstrucción de la válvula por vegetación cuando hay una válvula protésica inestable por insuficiencia o decente cuando hay una recurgitación aórtica o mitral con signos de falla cardíaca en clase funcional 3-4 si hay una perforación del septum debe entrar de urgencia la cirugía cuando hay cambios en la construcción del sistema electrocardiográfico con una lesión perivalvular entonces ya estamos pensando que se va a bloquear el sistema de conducción y está muy cerca al sistema de conducción y el absceso debe estar comprometiendo el sistema de conducción cuando haya pérdida de la actividad antibiótica efectiva y es selectivo cuando haya diámetros de la vegetación más de 10 milímetros cuando hay una insuficiencia protésica para valvular progresiva que se va incrementando cuando hay una infección persistente con una disfunción valvular después de 7 a 10 días de tratamiento antibiótico o cuando hay una endocarditis por hongos también podríamos enviar a una cirugía y esto vendría a ser una un esquema en lo que hubiera el riesgo del paciente con sospecha de una endocarditis infecciosa de válvula nativa o de válvula protésica haces dos hemocultivos tomas un ecocardio y aplicas los criterios de Duke define si es endocarditis infecciosa definitiva o probable hemos dicho definitiva en la cual hay dos criterios mayores hay una endocarditis probable en la cual o una mayor y tres menores también no se olviden eso o cinco menores y es probable cuando hay un criterio mayor y un más un menor o solo tres criterios menores si dices decides dar terapia antibiótica ves si necesitas anticoagulación si necesitas descontinuar la vitamina a los anticoagulantes dependientes de vitamina K como la warfarina y pasas a enoxa u otros evalúas la necesidad del tiempo o si hay necesidad de cirugía por ejemplo hemos dicho los criterios insuficiencia valvular con disfunción microorganismos resistentes abscesos o bloqueos cardíacos infecciones persistentes o prolapsos de válvula ¿no? o válvulas protésicas con insuficiencias para valvulares pues hay que llevarlos a una cirugía o una pronta cirugía si hay una vegetación larga pues puedes llevarlos a cirugía pero no tan pronta relativamente 2B y si hay fenómenos embólicos persistentes o recurrentes pues pese al tratamiento antibiótico pues también deberíamos llevarlo a cirugía si hay un mercapaz o un desfibrilador y hay una infección de los cables bueno deberíamos de sacar esos cables o si no hay pues hay que darle medicación que hay organismos resistentes o hay una endocarditis infecciosa de válvula quirúrgica pues o para una válvula quirúrgica hay que remover y darle el tratamiento antibiótico cuando es mal pronóstico en estos pacientes se dice que es mal pronóstico en pacientes con endocarditis infecciosa la edad avanzada la infección de una válvula protésica los diabéticos insulino dependientes y si tiene comorbilidades como la debilidad de enfermedad cardiovascular renal y pulmonar previo otros indicadores de mal pronóstico es la presencia de complicaciones de la endocarditis infecciosa insuficiencia cardíaca renal ictus shock séptico o complicaciones perivanulares en las válvulas protésicas de acuerdo al microorganismo los peores que van son las infecciones por estafilococos por hongos y por vacilos negativos y de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos los que van peor son los que tienen complicaciones perianulares insuficiencia de la válvula izquierda grave función o fracción de eyección disminuida los que tienen hipertensión pulmonar las vegetaciones grandes más de 10 milímetros la disfunción de prótesis grave y el cierre prematuro de la válvula mitral y otros signos de presión diastólica elevada también son indicaciones y de peor pronóstico es para ahí que siempre la profilaxis mantener un óptimo cuidado oral y dental para prevenir qué procedimientos deberían ser los pacientes que tienen prótesis valvular y si son sometidos a un procedimiento dental deben recibir endocarditis o profilaxis de endocarditis infecciosa si han tenido endocarditis previa con más razón si tienen una enfermedad cardíaca congénita cianótica que no ha sido operado y que incluyan los chants paliativos o conductos los pacientes que tengan defectos cardíacos congénitos operados antes de los seis meses o después de los seis meses de reparación pues tienen que todavía usar una profilaxis los que tienen una cardiopatía congénita reparada incompletamente o sea no se puede reparar todo y tienen material protésico también y los que hayan sometidos a una valvulopatía después de un trasplante cardíaco también es terven recibido medicamentos debemos dar como profilaxis la moxicilina dos gramos una hora antes del procedimiento y otros les repetimos seis horas después recuerden que la moxicilina viene de quinientos entonces cuatro tabletas y los que no puedan tomar vía oral pues puedes usarlos ampicilina intravenosa o intermuscular o intravenosa una hora antes del procedimiento los alérgicos a la penicilina pueden utilizar acitromicina o claritromicina o algunos cefalexina o clindamicina vía oral 600 miligramos o los alérgicos a la penicilina pues podríamos darles una cefasolino cefasolino o clindamicina intravenosa o intramuscular esto es lo mismo dar ampicilina o amoxicilina o clindamicina si es que son alérgicos alguna pregunta hasta ahí chicos ¿aló? ¿Jare? no doctor creo que ninguna pregunta recuerden que esta es una patología de alto riesgo siempre hay que hablar con la familia cuando un paciente tenga endocarditis infecciosa se puede morir es de alto riesgo recuerden que el tratamiento también es multiespecialidad ¿no? o sea ahí vienen los sociólogos vienen los infectólogos el cardiólogo los de medicina interna el cirujano cardiovascular en algunas crudosas repito las causas para el reemplazo quirúrgico urgente es la insuficiencia valvular aguda especialmente aórtica los abscesos que hemos visto del seno de valsal hacia el ventrículo derecho y otro y la ruptura del saco pericárdico bueno chicos bueno chicos entonces creo que hasta ahí vamos en lo que es repaso bueno hasta ahora no estoy tratando de dar vueltas y vueltas en que les puedo estar haciendo un repaso insuficiencia cardíaca me parece largo y encuentro mejor tal vez preguntas que podamos estar resolviendo con muchos compañeros Karen algunas dudas que tengan claro no sé chicos a ver si tienen alguna pregunta doctor buenas tardes en el caso de una encefalopatía hipertensiva veíamos que en esos pacientes sí teníamos que bajarles la presión arterial y no sé si difiera en cuanto a la bajada de presión en la crisis hipertensiva como tal decíamos un 25% aproximadamente en una encefalopatía hipertensiva también por favor es igual primero tienes que descartar que no sea un ACV isquémico y hemorrágico si no es un ACV isquémico hemorrágico solo es una encefalopatía hipertensiva debes bajar pronto y también se baja 25 a 30% de la presión arterial media bueno gracias doctor se ha ampliado dos semanas más me dices Karen ¿no? sí doctor la foto que le mandé solo hasta el 6 de hasta el 5 de enero nada más sí el ingreso el último aporte es hasta el 5 de enero y de ahí ni vacaciones no hay de frente comienzas Ana el 11 de febrero el 11 un mes el 11 de febrero ay tanto ya vamos alguna otra pregunta chicos doctor una consulta respecto a la hora del examen ¿a qué lo va a hacer por favor? esto estoy coordinando con los doctores porque como tienes que ser pero yo pienso que va a ser normalmente tomamos temprano dependiendo si es que todos están de acuerdo porque eso lo que me estaba diciendo es que va a ser con jurados vamos a ser cada 10 cada 20 alumnos con sus cámaras prendidas va a haber un jurado entonces eso va a depender de la doctora Cristabel cuántos jurados me manda para ver entonces si me manda por ejemplo 3 a mí 3 a la doctora 3 al doctor Molina y al doctor Montal pues vamos a somos 10 12 jurados y ya pues damos una una evaluación cada 20 con cámara prendida y responde sus preguntas el examen entonces ahí vamos a depender de los jurados a qué hora disponen el horario ya doctor pero o sea va a ser este oral el examen o escrito no escrito pero lo que ahora vamos a ver es que va a ser con cámara prendida y seguramente los de informática van a estar viendo si es que alguno de los alumnos trata de salir del sistema o abre otra página entonces es lo que vamos a hacer a lo que hemos llegado en vez de que antes era la confianza en los alumnos de medicina giraban ahora ya no porque ahora lo que han demostrado es que hay muchos copian tienen grupos hasta por whatsapp preguntando las las respuestas y eso está mal entonces eso es una barbaridad para mí pero a lo que hemos llegado doctor ¿y cuántas preguntas van a hacer? yo creo que no más de 20 yo creo que sí no más de 20 a un minuto por pregunta 20 minutos sobra no doctor un minuto un minuto y medio no creo que sea más de eso doctor va a ser teoría y también casos clínicos ¿verdad? sí preguntas o sea en casos clínicos es teoría porque yo te voy a te puedo preguntar paciente con tantos dolores tú si sabes teoría lo vas a responder sí por ejemplo ahorita lo que has hecho teoría yo te pregunto paciente que ha sido operado en noviembre en julio actualmente viene por fiebre soplo y todo eso ¿qué posibilidad de diagnóstica tienes? lo más probable es que siendo carditis ¿no? es teoría ya doctor doctor pero usted sabe que a veces el sistema demora o que a veces no tenemos la misma no sé el internet también demora un poco y no puede ser 30 minutos doctor pero eso lo vamos a a quedar en los cuatro docentes cuando tenemos una reunión mañana y ahí pues haremos listos chicos nos vemos cuídense gracias doctor ya le voy llamando por favor para que me informe sobre eso ya listo listo en la parte de CAG patológico vamos a considerar para el examen solo las características que hicimos o también otras patologías ¿qué patologías quieres considerar doctora? no me refiero digamos a síndrome coronario bloqueo etcétera ¿esos van a entrar o solo los que hemos tocado? síndrome coronario hemos tocado ¿no? pero yo creo que más veces eso va a entrar para el mismo síndrome coronario pero por ejemplo lo que sí te recomiendo es bueno leer crecimientos perdón doctor no le escuché básicamente lo que más hemos tocado ¿no? pero sí siempre hay que saber la ST elevado ST elevado que es isquemia ¿no? pero no creo que vaya a haber una pregunta de esas tal vez una sola está bien doctor muchas gracias buenas tardes listo chicos buenas tardes nos vemos cuídense gracias doctor gracias a todos